Primero yo visité a la cancillería para saludar y felicitar la nueva gestión del señor canciller Luis Castelloni por la parte de mi ministra de las relaciones esteriles de la República de Corea para entregar su mensaje de felicitaciones al canciller Castelloni. Hoy por hoy, ¿cómo están las relaciones bilaterales entre Paraguay y Corea? Corea y Paraguay viniendo, desarrollando su lazo de amistad y cooperación en diversas áreas. Por ejemplo, hay muchos proyectos y gestión de COICA. COICA es una entidad estatal de Corea, en Paraguay. Hay muchos proyectos, como la instalación de ese hospital materno-infantil en San Pablo, acá. Es un embolar de su gestión. Además, aparte de esto, hay muchos, muchos diversos proyectos ejecutando por la parte coreana. Próximamente, ¿qué proyectos se podrían implementar? Porque sabemos también que ustedes dan mucha cooperación en materia tecnológica, educativa o académica también. Sí. Hay cuatro ejes de cooperación entre Corea y Paraguay. El primero es salud pública, infraestructura, desarrollo rural y urbano y TICS. Por eso, sobre cuatro ejes de cooperación, habrán muchos proyectos en los años que vienen. ¿Qué le dijo el cancillor Castiglioni? El cancillor dijo que espero que visitara Corea lo más pronto posible para ampliar el horizonte de cooperación entre ambas países. ¿Todavía no hay fecha de ese viaje? No. Necesitamos discutir sobre este tema entre dos partes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amor.